Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. ¿Sabían ustedes, amigas, amigos, o han reflexionado ustedes en que nuestra vida, mi vida, la vida de ustedes, es parecida a una casa de huéspedes, a un hotel? ¿Eh? Qué curioso, ¿verdad? Pero así es. Nuestra vida, la vida de todas y todos ustedes, de todos nosotros, es como una casa de huéspedes, como un hotel. Este ser humano, amigas, amigos, es como una casa de huéspedes. Cada mañana, una llegada nueva. Una alegría, una depresión, una maldad. Un momento de conciencia que viene como un visitante inesperado. Como un huésped que llega cada mañana a un hotel. Dales la bienvenida y entreténlos a todos, aun si son una multitud de penas, quienes violentamente barren con tu casa, y arrasan, arrasan hasta con los muebles. Te pueden estar limpiando para un deleite nuevo. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, recibelas en la puerta sonriendo, e invítalas adentro, invítalas a pasar, invítalas a entrar. Sé, sé, sé sobre todo, agradecido, agradecido por cualquiera que llega, porque cada uno ha sido enviado como una guía tal vez del más allá. Siempre, siempre, amigas, amigos, todo lo que venga, hay que recibirlo con alegría, hay que recibirlo con esa sensación de que es algo nuevo que llega a nuestras vidas. Jamás desdeñemos, siempre, siempre, hay que darle la bienvenida a todas las cosas buenas o malas que vengan a nuestra vida.